La lista parlamentaria de Lima Metropolitana de todos por el Perú fue declarada improcedente por el Jurado Nacional de Elecciones. Rechazar el recurso de apelación presentado por el partido político. ...bajas para el partido de Julio Guzmán. Ayer por la noche el Jurado Nacional de Elecciones declaró improcedente las 36 candidaturas al Congreso de la República por Lima Metropolitana y ciudadanos residentes en el extranjero. A través de la resolución, el organismo electoral declaró infundado el recurso de apelación presentado por el partido Todos por el Perú y ratificó lo resuelto por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1. Tres de los cinco magistrados que fallaron contra la agrupación morada se basaron en los mismos argumentos que excluyeron al candidato presidencial Julio Guzmán del proceso electoral. La resolución apuntó que la inscripción de la lista parlamentaria no respetó el estatuto partidario porque según el ente electoral, un miembro del Tribunal Nacional Electoral de Todos por el Perú no se encontraba inscrito en el registro de las organizaciones políticas. La decisión del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones contó con el voto en minoría del presidente de dicha institución, Francisco Távara, y el magistrado, Carlos Alejandro Cornejo. Hasta el momento, Todos por el Perú tiene listas congresales al interior del país que están observadas. Todos por el POMBES